Jorge Javier Vázquez no atraviesa su mejor momento, algo que no es ningún secreto para aquellos que le conocen. De hecho, su delicado estado incluso le impedía estar presente en el final de Sálvame. Algo, que dejaba a los seguidores del programa completamente decepcionados, ya que esperaban verle por última vez al frente del programa que ha marcado su vida durante los últimos 14 años. Pero, ¿cuál es la verdad acerca de esa sonada ausencia? Según ha desvelado David Váix de Peras, gran amigo de Vázquez y director de Sálvame, intentaron hasta lo imposible para que Jorge Javier estuviera presente. Sin embargo, también tiene claro que el de Badalona actualmente se encuentra atravesando un proceso bastante delicado, y que le llevará tiempo a aceptar los últimos golpes recibidos por parte de Telecinco. Está haciendo su trayecto, sí, diríamos que está haciendo su trayecto, ha dicho sobre su estado. Está bien, puedes hablar con él y te da explicaciones de cosas, pero creo que necesita su proceso. Han pasado muchas cosas en los últimos meses, ha explicado. Estuvimos intentando hasta la misma mañana del 23. Había posibilidades de sí y no, queríamos ver si podríamos arrastrarlo, ha reconocido. Es que un final sin él es como que el final no está escrito, porque para que acabe definitivamente él tiene que cerrar el chiringuito, señalaba emocionado. De momento, la última vez que tuvimos noticias sobre Vázquez fue el 4 de junio, cuando compartió aquel demoledor comunicado en el que anunciaba que se retiraba de la televisión temporalmente. Desde entonces, ni rastro de él, salvo contadas apariciones en público yendo al hospital o acompañado por fieles amigos como Rocío Carrasco, que no le sueltan la mano. De hecho, hace poco otra gran amiga del presentador, Patricia Donoso, explicaba cómo se encuentra en medio de su peor momento. Apoyando a Jorge Javier también, que estamos al teléfono siempre. Es un gran presentador, un gran amigo para mí y también un gran apoyo. Estamos en contacto siempre, aseguraba. Además, también aprovechaba para mandarle todo su cariño. Te echo mucho de menos y te quiero, le ha transmitido.